Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como actualizar los drivers wifi de intel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás en la actualidad es completamente común tener dispositivos que funcionan de forma completamente inalámbrica ya sea para que se conecten a internet etc y de hecho esta tecnología ha avanzado muchísimo hasta el punto de que existen tecnologías wifi que son prácticamente igual que conectarla por cable de hecho hay algunas que superan estas velocidades y lo cierto es que gracias a esto las personas han optado más por comprar adaptadores wifi que por lo general funcionan bastante bien si quieres conectar ya sea una computadora a una red wifi sin necesidad de utilizar cables y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esto pero en esta ocasión te queríamos enseñar específicamente acerca de como puedes instalar los drivers como puedes instalar los drivers de estas antenas wifi y es que lo primero que debes identificar es que si tienes la caja de dicha antena revises dentro de la caja ya que en algunas ocasiones pueden traer un pequeño manual o una guía de instalación la cual simplemente vas a seguir cada uno de los pasos para instalar los drivers pero si no tienes la caja original o no puedes conseguir los drivers déjame decirte que también es muy sencillo simplemente debes dirigirte a tu computadora y una vez acá lo primero que puedes intentar es venir al minuto de inicio y escribir administrador de dispositivos una vez acá dentro de administrador de dispositivos lo único que debes hacer es venir al apartado de adaptadores de red acá vas a buscar el de internet que por lo general suelen tener nombres como estos le vas a dar clic derecho y seleccionas en actualizar controlador seleccionas la primera opción le das que busque controladores y automáticamente en este apartado deberá buscar los controladores si no también puedes utilizar la otra opción para actualizar los controladores simplemente seleccionas la opción para buscar controladores le das en siguiente los instalas y listo aunque también puedes utilizar una herramienta del propio intel simplemente te vienes a la página principal de intel y vas a escribir intel wifi drivers vas a ingresar a la página oficial que sería esta de acá y ahora vas a descargar según tu sistema operativo que en mi caso es windows 10 simplemente acepto los términos y condiciones completo la descarga y ahora vas a instalar esta pequeña aplicación esta lo que va a hacer es ayudarte a conseguir los drivers que tu computadora necesita para que así puedas optar por wifi sin ningún tipo de problema si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós